San Luis Potosí es la sede de la Fienda Nacional de la México de Básquetbol, en la cual participan un total de 780 atletas provenientes de 14 estados del país. La fase final de liga se jugará en dos etapas. La primera inicia este 29 de noviembre y culmina el domingo 1 de diciembre, presentándose las categorías 2013-2012, ambas en la rama varonil, así como 2010-2011, 2009-2008 en la rama femenil. En tanto, los días 6, 7 y 8 de diciembre se llevará a cabo la segunda etapa de esta Fienda Nacional, participando en las categorías 2013-2012 en la rama femenil, así como la 2010-2011 y 2009-2008 en la rama varonil. Los estados que participan son Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Nuevo León, Durango, Coahuila, Veracruz, Aguascalientes, Quintana Roo y Oaxaca, quienes se estarán enfrentando en la duela del Auditorio Miguel Barragán del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Plan de San Luis, así como en el Auditorio de la Sección 52. Gracias por ver el video.